Salud colegas, bienvenidos a El Pelicutrón, la siesta del cine, es el lugar de internet donde comentamos las películas que no están siendo tan valoradas por la crítica, por lo que sea, y les damos el lugar que se merecen, hoy en cartelera, el diario de Noah, o diarios de una pasión, creo, en latinoamérica, The Notebook, el Warbook, que me gusta. Intro. Bueno, yo estuve toda mi infantojuventud, bueno, juventud no, porque todavía soy joven, infantoadolescencia, también soy un poco adolescente, pero bueno, que estuve toda la vida diciendo que esta era mi película favorita. Y lo era, realmente lo era. El diario de Noah es una película de 2004, de cuando yo tenía 9 años, que salió y yo estaba así, rutin por un amor que yo ni sabía que existía, en la que Rachel McAdams y Ryan Gosling, los Rachian de la época, se enamoran. Básicamente, Rachel McAdams era conocida en aquella época porque justo acababa de salir en ese mismo año la película Chicas Malas, en la cual ella interpreta a Regina George. Y Ryan Gosling, pues había hecho sus pinitos, salió del club Disney, o de zona Disney, o de una cosa de estas de Disney, que bailaba él así, no sé qué. Y ahora es muy conocido porque ha coprotagonizado junto a Margot Robbie, la película de Barbie. Esta, bueno, que hace de qué, básicamente. Y ellos dos llevan el peso completo de una película basada en un libro de Nicholas Sparks, titulado The Notebook. Nicholas Sparks es un hombre al que le gusta mucho crear historias de amor, toda su bibliografía son historias de amor que prácticamente son un cálculo, la una de la otra, pero bueno, da igual, pasa nada. Diversidad no vas a encontrar, te quiero decir, que de hecho uno de los directores de la escuela de la epifanía, de no sé qué, escuela de la epifanía, de estudios globales, le acusó de racista y homófobo. Que Nicholas Sparks era el cofundador de esta escuela, pero claro, de repente entró un director que vio lo que se cocía por allí y dijo, madre mía, y filtró unos e-mails y todo. Pero me va a importar a mí mucho que el autor de esto sea homófobo, racista o lo que quiera él. No, lo siento, porque primero va al diario de no y luego mis valores, esto es así. Es buenísima esta película, a mí me encanta. Que tengo valores, pero no tantos como la escena de la lluvia esta de, ¿por qué no me escribiste? No había terminado para mí. Estoy haciendo spoiler, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Nos encontramos en una residencia de ancianos en la que un anciano, evidentemente, no va a ser un joven, está allí preparándose, acicalándose, porque va a tener una cita con una señora. Tienen citas recurrentes en las que él le cuenta una historia, un libro a la señora esta en cuestión que tiene demencia senil. Y así comienza la historia que os voy a contar hoy. Veamos, ¿dónde lo dejamos? Imagina, 6 de junio de 1940, estamos en la feria. ¿De qué estado? Pues no sé, Macho Chuchet, por ejemplo, da igual. Pero estamos en época de feria, estamos en veranito y ahí es donde se van a conocer Ali y Noah. Ali tiene 17 años y está montada en unos coches de choque que por lo que se ve mucha amortiguación no hay, ¿eh? Yo lo veo peligroso, no voy a decir nada, ¿eh? Y esa misma noche se encuentra con Noah, que resulta que es el mejor amigo del novio de su mejor amiga, bueno, lo de siempre, ¿no? Y Noah, que es un lanzado, le dice, ¿qué, bailame un rato? ¿Eh? La noche está por un reggaeton lento, no te digo más. Y ella dice, no, no, yo no bailo contigo, ¿eh? No bailo, no. En cambio con otro que está por allí, que se le ve que tiene más peseta, ¿sabe? Que tiene más dinerito, sí que se atreve a montarse en la noria, que ya se sabe lo que pasa en las norias, ¿eh? Concretamente en esta noria, yo es que no me fío mucho de estas atracciones, yo me montaría, no. A día de hoy no me suelo montar en ninguna atracción de ferias, básicamente porque la mayoría están sostenidas por un taco de madera, que ahí dices tú, si ya estoy yendo a pagar el ticket y ya estoy viendo que mi vida corre peligro, no creo que me vaya a montar en esa cosa que da vueltas así. No, no lo estoy, no. Pero Noah, que es un poco pesado, dice, vale, tú te has montado ahí con ese zagal al cual yo no conozco, pero voy a ir detrás. Y se agarra un hierro y se pone a dar vueltas, se sube a donde están ellos y yo ahí ya lo estaba pasando mal, porque no entiendo esa noria que no tiene sujeción. O sea, tú te sientas, ¿no? Y dices, ¡eh! ¡Ay, que me caigo! Encima en Estados Unidos que la gente está poca, nada, 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 no lo estoy viendo, ¿eh? Igual en 1940 la salud mental estaba a un point, hoy en día, corta. Y él sigue diciendo, ¿vas a salir conmigo? ¿Vas a salir conmigo? Por favor, sal conmigo, no sé qué. Hasta que ella le dice, que sí que salgo, pero tira, venga, no sé qué. Y él vuelve a agarrarse a un hierro de la atracción y la otra le coge y le baja los pantalones, ¿sabes? Dejándole ahí en calzoncillos delante de todo el mundo, por las risas, oye. Que menos mal que solo estábamos a primeros de vez y que el calzoncillo ese solo tenía una semana de puesto. Pues si no, imagínate, qué gustito para los que vengan debajo, anda. Pasan unos días y Noah se encuentra a la salida del trabajo con Ali. Y él le vuelve a decir, yo estoy loquito por ti desde que nos conocimos, madre mía, es que me cambió la vida. Los 20 minutos que estuve contigo, ni siquiera seguidos, no, fueron como 5 minutos aquí, 12 aquí, tal. Es que no he dejado de pensar en ti. Y él le dice, dime lo que quieres y lo seré por ti. Que ella es muy romántica y todo lo que tú quieras. Pero yo hubiese aprovechado y hubiese dicho, yo que soy un cheque en blanco, las entradas VIP para ir a ver a Taylor Swift, no sé. Échale imaginación, ¿no? Ya que tal. Es todo tan bonito y tan romántico. A mí el romanticismo en la vida real me da mucha vergüenza. Por eso a veces lo paso mal en las películas españolas porque las veo más cercanas a mí y digo, ay, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué dice? O sea, me parece que la gente ha visto muchas películas y que las está adaptando a su vida diaria. Que también te digo que menos mal que adaptan el diario de No y no Spike Kids 3D. O sea, sería un poco raro y así por la calle. Pero en las películas me encanta un buen romantiqueo. Digo, ay, dámelo, dámelo. Hay otra gente a la que le gustan los superpoderes. Pues a mí el amor. Digo, ay, qué bonito. Esto es normal que se enamoren porque al día siguiente salen del cine, que se han encontrado de casualidad más o menos, y de repente le dice, tú nunca haces locuras, hija. Uh, que se te huele a la cabeza, no sé. No, pues ya verás, nos vamos a tomar aquí en mitad de la carretera. Ya verás qué gracioso. Y literalmente se toman en mitad de la carretera diciendo, ay, jo, eh, a ver qué pasa, tal. ¿Qué va a pasar? Pues un coche, hijo, por el cine. Es que ella pertenece a una familia de clase alta y toda su vida se ha basado en la rectitud, ¿no? Tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, te casas con un rico, ya luego te mueres. Y en cambio Noah tiene que ir a trabajar a la fábrica, pero aún así tiene una vida mucho más libre, ¿no? Él hace lo que quiere. También es raro que lo que le guste sea tumbarse en el asfalto, ¿no? Como mirando para arriba a ver si le atropella un coche. Pero eso ya es movida de su terapeuta y yo no me voy a meter. Y ella, en el momento en el que casi les atropella un coche, bueno, es que se parte de risa y empieza a... Nada le ha hecho más gracia en toda su vida, vamos. Él está viendo los ojos y digo, joder, aquí la gente. Estamos fatales, ¿eh? Uy, se nos va la olla, colega. Esto es como cuando los cayetanos se graban de fiesta pensando que están viviendo Tomorrowland en su apartamento. Y mientras tú en tu casa estás viendo el TikTok así diciendo... También hay que tener poca vergüenza, ¿eh? Mucho dinero, poca vergüenza. El inis de la mano. Y ahí se ponen a bailar en mitad de la calle, bueno... Bonito, 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 romántico, amoroso, adorable, todo maravilloso. Se enamoraron, ¿verdad? Sí, así fue. Hombre, que si se enamoraron, vamos. Estuvieron ahí todo el verano haciendo locuritas, no sé. Que si se iban al río, tirarse con la liana, luego se iban al cine, luego iban a dar un paseo por ahí. Todo esto grabándolo así todo el día con el móvil ella. Tiri, tiri, tiri. Para grabar luego un reel, editarlo y tal, de los mejores momentos del verano con la canción... La de Días de Enero, de Shakira, que es preciosa. Te conocí un día de enero con la luna en mi nari. Es muy bonita esa canción, me encanta. Me encanta Shakira, la verdad. Todo claro con el móvil de ella, porque el de él se ha quedado un poco antigua. Ella tiene un Sony Xperia Z, está ahí así todo el día. Graba, graba, ¿sabes? Mientras que él, pues vive ahí en una humilde morada como Marco, vamos, con el padre. La madre se fue a la Pampa Argentina y no volvió. Él era un chico de campo. Ella era de la ciudad. Y es raro que ella le entienda algo, ¿eh? Porque está todo el día hablando como con silbidos, ¿eh? De... ¡Ali! ¡Eh! ¡Lépale la burra! Di que soy un pájaro. Tú eres tonta. Y ahí se hubiese acabado la película, pero no. Le dices, soy de un pájaro, no sé qué. ¡Ah, un pájaro, un pájaro! Bueno, sin más, vale. La cosa es que tenemos que conocer el conflicto que supone para la familia de Ali, que como os he dicho, pertenece a una clase alta, que su hija esté saliendo con un pobreton que trabaja en la mina esa, en la fábrica. Hombre, eh. Que un día estaba Noa llevándole en su camioneta a Ali a su casa y de repente les pilló el padre, que el padre, vamos... El padre viste como si estuviese haciendo un cosplay de Aznar, si le hubiesen dado un papel protagónico en el cluedo. Y el padre dice, invita a Noa a comer mañana, ¿no? Para que le conozcamos eso. ¿En qué momento? ¿A que se ha juntado toda la familia, todos los ricachones, todos los... ¡Negra! Y en un momento dado le preguntan a Noa, oye, Noa, ¿y tú de qué trabajas? ¿Y cuánto cobras? Madre... 40 centavos la hora... Ah, bien, bien... Vamos, que trabajando 4 horas te puedes comprar la Super Pop, ¿no? Muy bien, está divino. Afortunadamente, esto a Ali le da completamente igual porque está enamorada, pero su madre... ¡Uy, su madre! ¡Ay, la su madre! ¡Cómo la odio! Es una de esas personas que te la encuentras por la calle y la escupes aunque no la conozcas. Dices, uy... siempre con el ñi, 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 ñi. Cuando lo que quieren a Lee y Noa es ñi, 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 ¿no? Esto es una referencia para los Sims. Para los Sims que me estén viendo, concretamente. Bueno, que una noche tonta de verano, dijeron ellos. Vale que nos hemos dado unos cuantos besos. Pero ¿qué tal si nos metemos en esa mansión que ha sido siempre la favorita de Noa y que quiere uno de sus sueños? es comprarla y redecorarla y convertirla en su mansión para siempre jamás, y se meten ellos está abandonada, no rollo ocupa, cogen una toalla de estas de promoción del Carrefour, la plantan en el suelo y hay que se acuestan los dos bueno, no se acuestan, primero se quitan la ropa ¿cuánto tiempo tardan en quitarse la ropa? pues bueno, imagínate entre que te quitan las enaguas, el candado tal, y cuando se quitan los pantalones mirad esos calzoncillos, por favor si le quedan por las rodillas, hay que echarle mucha imaginación para estimar el tamaño de ese miembro, si tiene que llevar unos calzoncillos por las rodillas, solo digo eso es que os juro que tardan más de dos minutos en quitarse toda la ropa, vamos, esto es más largo que el parto de los 101 dálmatas todo esto para que además después no les dé tiempo echar el casquete, porque de repente viene el amigo de él y le dice que están buscando a Ali, que está la policía y buscándola que los padres de Ali han llamado a la policía para decir, a ver si va a estar esta con un pobretón que la ha raptado o algo y se la lleva hija, está echando un polvo tu hija ahora no la estás viendo, que tiene que ir ella con las enaguas en la mano, no, no es que, es que, es basura, basura, basura basura, te voy a poner dos velas ¿veis por qué la odio? y el pobre Noah escuchando, Noah José eres el mejor, te quiero muchísimo vales mucho más que toda esta panda de clasistas no interiorices un mensaje que no demuestra nada de ti, sino de ellos ya está pum, pero al final él para hacer más sencilla la vida de ella decide irse, dejarla ahí no responder a sus mensajes bueno, que mensajes estamos hablando de 1940 no responder a sus señales de humo ni nada este momento me pone fatal estoy triste, triste así que cuando él le dice que oye que me voy tengo un viaje tengo un viaje ella se enfada mucho porque tiene que manejar el mix emocional de ese momento quiere mucho a un chico pero sus padres no quieren que esté con él el chico ha decidido por sí mismo que se tiene que alejar para que la vida de ella sea mejor sin tener en cuenta la opinión de ella esto es un mix emocional que cuesta gestionar hay que decirlo ¡Mate! ¡Mate! ¡No, no! ¡Espero! ¡Lo estamos rompiendo! ¡En serio! efectivamente rompieron tiene un poco de respeto que no lo estoy pasando bien pero bueno se debió quedar muy deprimida así fue ella y yo que yo esto en la adolescencia siempre tenía que pasar esta escena pasaba directamente hasta el final que ya os adelanto que más bonita que esta escena básicamente porque me rompió el corazón es que en la adolescencia esta escena it hits you mucho más al día siguiente qué casualidad los padres dicen oye que nos vamos ya sabes que estaban veraneando allí que nos vamos ya ¿eh? recóge las enaguas que me las has dejado ahí en el porche en el porche que nos tenemos que ir tú siempre tan oportuno Bruno y Ali se va corriendo hasta donde trabaja Noah para decirle oye que me tengo que ir pero que te quiero mucho a ver si me escribes y no sé qué lo que pasa es que Noah en ese momento no está qué mal hija de verdad vaya casualidades y le dice al mejor amigo de Noah que sí que estaba allí dile que le quiero que siempre fui sincero dile que me estoy volviendo loco por una tontería ¿eh? yo lo siento mucho seré muy insensible vale pero puedo ver perfectamente una película del holocausto en el que se mueren dos millones de personas que luego veo esta escena y digo jo qué mal ¿eh? ¿cómo va a ser? la lista de Slinder Ali yendo a buscar a Noah cuando se tiene que ir y justo le pilla que está él echando un ñordo es que no que no que no ¿soy mala persona? no soy emocionalmente selectivo desde ese momento Noah decide escribirle una carta cada día del año durante 365 días a Ali pero nunca recibe respuesta así que al final dice bueno pues nada como ha empezado la guerra la segunda guerra mundial me alisto al ejército me voy a ir a pelear en una de esas batallas se muere su mejor amigo que también se había apuntado al ejército en lo que tiene hijo ay Manolete si no sabes torear ¿pa qué te metes? esta escena por supuesto me produce menos 140 lágrimas lo siento mucho por supuesto Ali que estaba en la universidad ella estaba estudiando al estallido de la segunda guerra mundial decide apuntarse para ser enfermera ¿qué currículum tiene esta tarántula? ¿te lo digo cuál es mi currículum? el cariño de toda esta gente y ella se pone ahí a curar a todos los chavales pensando que todos son Noah yo creo que aquí el autor se vino un poco arriba porque estoy viendo ahí perfectamente a uno que tiene unos bigotillos que parece cantinflas mucha imaginación tiene que echarle la chavala o muy enamorada tiene que estar para pensar que ese señor es Noah ha pasado el tiempo pero a ver entre los enfermos hay un zagal que no se da cuenta de que no está en su mejor momento atractivamente porque está malherido es mi pobre que le dice a Ali que podríamos tener una cita ¿no? next no le dice oye a ver si quedamos ¿no? y no tomamos algo tal y ella que es muy buena persona le dice bueno pues pues sí ¿no? cuando te cures y tal a ver cuál es tu cara y cuando efectivamente se cura y el chaval parece un modelo del corte inglés del catálogo de milicias y ya está ella ¡ay! ¡Noa! ¿no? 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 ¿no culo en castellano? el chaval en cuestión se llama Lonjamón sé que es un nombre arriesgado ya lo sé ya lo sé peor hubiese sido Dolor Mortadela también te lo digo o sea el chaval es rico también claro no se va a llamar Lon Salami Lonchope ¿no? anda que vaya idea se entiende tú también la familia de ella como es rico le ama uff qué felices se ponen cuando él le pide matrimonio ella también se pone bastante feliz de hecho pero en el momento que dijo sí la imagen de Noa le vino a la mente a eso te iba que tan feliz no podía estar por otro lado tenemos a Noa que vuelve después de que termine la guerra a su casa en la cual le está esperando su padre que le dice chavalito te lo ha ganado te he comprado la mansión esa que llevas queriendo reformar toda tu vida es tuya toma ¿eh? si vendes la casa ¿dónde vivirás? pues contigo ¿dónde querés? lo bonita que es la familia unida es que me me derrumbo recordando a los míos pero claro el padre lo ha comprado sí muy bien gracias y ahora vienen todos los trámites burocráticos para poder edificar es que ya ves a Noa cogiéndose una alza para ir hasta charleston a hacer los papeles también te digo que menos mal porque si no no hubiésemos tenido un reencuentro pseudo reencuentro entre Noa y Ali y es que Noa como os digo está en el autobús cuando de repente dice uy ¿quién es esa chavala? uy que la conozco yo anda reconocería esas enaguas en cualquier parte del mundo y el que se baja rápido del autobús la persigue y ¿de qué se da cuenta? pues bueno de que Ali se está dando un morreaco con un chaval con el que parece que se va a casar o menos o menos que triste así que nuestro Noa decide centrar completamente su vida en la construcción de su hogar él es el auténtico Barbas de Bricomanía él ¿volverán a verse de nuevo? ¿No hay Ali? pues eso espero espero que la película no se torne ahora en la reconstrucción de la casa porque si quiero ver reformas me pongo el programa este de los gemelos de Divinity aunque hay que decir que le ha quedado preciosa preciosa me encanta tiene un gusto el chaval lo que pasa es que para sacarse unas pelas dice por lo mismo la tengo que vender vaya que es que me he quedado sin pasta aunque él en el fondo del corazón sabe que nunca le van a ofrecer tanto como lo que a él le importa esa casa así que cuando vienen compradores y le dicen te doy lo que quieras te doy mis tetas él dice no, no no me viene bien y al final nunca la vende él en ese momento se ha echado una follamiga y quedan los martes por la tarde para follamigarse y eso ¿qué pasa? que está claro que su cabeza y su corazón están ocupados por un padre y un alijo el padre se llama Juan y el alijo ya te lo he dicho lo malo es que la persona que ocupa su corazón se va a casar y de hecho al pertenecer a una clase alta y su novio también su futuro marido es portada de todos los periódicos qué caprichoso es el destino ¿verdad? que el día que aparece Ali en portada por su inminente casamiento también aparece en una esquinita mucho más pequeño Noa por la reforma de la casa al verlo a Ali bueno que casi le da una miaja de apichurca y la rosca vamos la tenemos ahí en la bañera con el vestido de novia diciendo ¿cómo es la vida? ¿todo cómo va a ser? no y como tiene un cacao mental importante le dice al novio oye me voy a ir mira estoy un poco agobiada y tal y el novio que es bastante majo la verdad a mí me cae muy bien el novio le dice muy bien tómate tu tiempo lo que quieras y ya no veremos bueno pues eso oye te acuérdate que nos casamos este día a ver si puedes venir y por fin Ali llega a casa de Noa y tenemos el reencuentro que tanto estábamos esperando hola las redes sociales se han cargado un poco esto de la sorpresa cuando ves a alguien después de mucho tiempo y dices coño mía cómo he envejecido cómo ha cambiado tal porque claro como ahora le seguimos la pista a todo el mundo por eso yo estoy siempre muy a favor de los filtros que te cambian la cara y te la dejan como el culo de un bebé porque tú luego te encuentras a las personas y dices pero este camello quién es la persona que me ha puesto aquí el caso es que Ali le dice oye que me voy a casar y quiero mucho a mi novio quiero mucho a mi novio mi marido eh mi futuro sabes que también te digo hija que para contar esa mierda te podías haber quedado en charleston pero bueno pero aún así pasan la tarde juntos ¿no? y él le dice a ver si puedes venir mañana que te quiero enseñar algo yo espero que no sea el aliento mañanero porque es romántico pero tampoco tanto o sea no la lleva de paseíto embarca por un lago que está lleno de cisnes ¿eh? ¿hay algo más bonito que esto? pues sí mira que caiga una tormenta de repente mientras estáis ahí remando qué bonito no sé qué cayendo en la agüita por nuestros cuerpos serranos y lo que viene después ¿qué viene después? ¿cuántas preguntas estoy haciendo verdad? luego no me contestáis nadie pero bueno ¿he dicho preguntas? ay qué mal esto es es que todavía no me he recuperado del momento en el que estaba Noah cagando y bueno esta escena me la sé como el padre nuestro o como el yo quiero bailar de Sony y Selena vamos están los dos ahí rema que te rema ¿no? súper felices bueno pues hasta que llegan al embarcadero y ella sale con una mala hostia a la barca dice y el diálogo que viene a continuación viene a decir ¿por qué no me escribiste? ¿por qué? no había terminado para mí claro claro imagínate el otro diciendo ¿cómo que no te he escrito? te escribí 365 cartas 366 que fue bisiesto cartas todos los días te escribí lo nuestro no ha acabado jamás ha acabado tengo la gallina de piel o sea esto es mucho más fuerte que el look que soy tu padre o no sé qué que no sé porque no he visto nunca Star Wars pero vamos que no puede mejorar en absolutamente nada las 27 películas en nada pueden ser mejor que esta escena en concreto del diario de Noa 2004 y ahí precisamente es cuando echan el polvillo ese que llevaban ansiando desde los 17 años todo este tiempo no he perdido esto hagámoslo otra vez y el lonjamón el prometido ahí en su casa diciendo joder no me quedan vidas en el candy a ver si me si me pasa la tita loli si no ¿qué hago? ya son las 11 echaré ella está viviendo sus mejores días en la casa de Noa pero por supuesto ya tiene que aparecer la madre para joder la marrana como siempre es que esa mujer no deja descansar a su hija ve que es mínimamente feliz y dice ¿perdona? ¿eh? aún así Ali que del lonjamón este ya pasa bastante dice vale mamá ¿y dónde están las 365 cartas que me ha enviado el Noa? ¿eh? ¿qué? efectivamente era ella la que estaba guardando esas 365 cartas cada día que le iban llegando para no enseñárselas a su hija y que la hija dijese joder pues prefiero la vida con el pobre también te digo solo han pasado 10 años podrían haber llegado inminentemente por lo mal que va a correos si te lo envía GLS lo mismo te dice que no podía entregar porque no estabas en casa y llevamos así 10 años Ali se lo recrimina y la madre dice mira te voy a contar mi vida ¿eh? ¿no te importa una mierda? me la suego te lo voy a contar igual a mí sinceramente no me importa absolutamente nada pero bueno resulta que la madre también tuvo una historia juvenil de amor de amor una noche de amor con un chaval pobre que trabaja en el mismo sitio que Noah y ahí que van la madre y la hija a la fábrica ¿no? a ver al señor que sigue trabajando allí y a decirle a Ali mira ese sí 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 el que lleva la camiseta de demasiado sexo nubla a la vista me volvía loca con sus chorraditas que me he contado uff y al recordar su propia historia y probablemente pensando que hubiese sido mucho más feliz si se hubiese quedado con el pobre que no con el rico este con el asná reacendado que la madre dice bueno me voy a ir aquí te dejo que su forma de darle consentimiento al estilo de vida que su hija parece haber decidido tomar a mí me parece un giro un poco drástico del personaje o sea entiendo que queremos que acabe bien la película que todos sean felices y no sé qué pero vamos es como si haces un biopic de Hitler y al final de la película dice no eran tan malos esos judíos ¿no? bueno a mí que me importa lo que hagan que paréis el holocausto que ya no que he dicho que que me voy a ir de vacaciones a Castilleja de la Cuesta digo ¿para qué vamos a seguir con esto? tanto es así el giro del personaje que la madre la deja ahí en casa de de Noah y dice mira aquí tienes las cartas te las he cerrado con un lacito que si ya me conocéis de hace bastante sabéis que yo los lazos no puedo con ellos yo veo a una persona con lazo y no me cae bien lo siento mucho puede ser mi mejor amiga de toda la vida de Dios una de mis mejores amigas del instituto cuando llevaba lazo no la hablaba ¿por qué? porque tengo un odio irracional a los lazos me dan me dan manía no sé ya simplemente esta forma no sé si os pasa con algo a mí me pasa con bastantes cosas o sea estamos viendo el cerebro no es el momento de que Ali tome una decisión va a ser la segunda decisión más importante de su vida más allá de cuando tuvo que decidir si votaba por Bustamante o Chenoa para llegar a la final de OT y ahí vuelven a discutir porque para Noah resulta evidente que los dos están hechos para vivir la vida juntos en cambio claro imagínate la papeleta de la Ali que tiene ahí al prometido diciendo bueno pues ya volverá ¿no? se están poniendo un poco embustias las flores de la boda pero ya compraremos de plástico no pasa nada tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo ¿cómo sabe este hombre lo que nos gusta escuchar? anda que no él sabe que tiene una última bala y no piensa desaprovecharla pero ella que ha recibido una educación como os decía muy restrictiva y siempre de él tienes que hacer esto tienes que hacer esto para que tu vida sea plena y para no decepcionar a los demás has de seguir este camino que es el que te han marcado tus padres pues se pira ¿no? y en mitad del camino dice me voy a parar aquí y se pone a leer las cartas que Noah le escribió hace ya 10 años no voy a repetir el contenido de estas cartas porque lloro literalmente estoy sudando muchísimo pero no quiero que esta humedad que tengo en la cara se convierta en lágrima así que bueno las cartas vienen a decir eh olvidona ya no hablas eh ¿qué ha pasado? y si volvemos al lado futurista al 2004 que es cuando se publicó esta película tenemos a los dos ancianos él que le está contando la historia a ella que esta noche van a tener una cita le van a poner ahí un vinito unas velas y todo uy va a temblar ese colchón quiero decir con los desfibriladores y eso pero bueno que la vieja dice pero acaba de contarme con quien se queda ella al final que lo quiero saber pues resulta que Ali le confesó sus sentimientos hacia Noah a su futuro prometido que ya no lo va a ser Lonjamón y Lonjamón le dijo lo comprendo nos cae super bien Lonjamón la verdad pero que deje de dar por culo en esta historia y se cree el otra opino yo y Ali vuelve con sus maletas cargadas de sueños y en aguas a la casa de Noah en la cual va a vivir hasta que finalmente los dos terminen en un asilo éramos nosotros nosotros tú y yo efectivamente amiguitos amiguitas todo este tiempo los dos protagonistas de la historia eran los ancianos que la estaban contando esto resulta bastante evidente desde el comienzo de la película lo que pasa es que hay mucha gente que lleva años pensando que es muy inteligente porque lo pilló sabes que cuando hablas de esta película te dicen yo lo supe desde el principio si 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 y luego no me quisieron darla a eso fíjate tú como está el sistema educativo español no seré yo quien os quite la ilusión efectivamente sois maricuri si lo sois y para los cotillas pues bueno desde que Ali se mudó con Noah vivieron una vida muy feliz y tuvieron varios hijos que esto es creíble y no al mismo tiempo porque la rutina es un mojón sabes o sea que feliz tampoco vas a ser todo el rato vivieron felices habría días que sí habría días que no opino yo que luego tú al final digas pues al final no lo hemos pasado bien ¿no? vale pero como todo hijo de vecino calculo que hayan tenido unos domingos de un poco la radio a ver que dan ¿no? y yo no quiero ser gafe pero a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo la anciana la actriz que hace de anciana tiene 93 años y sigue vivita coleando bueno no creo que cole mucho la mujer pero bueno que está viva ¿no? en cambio James Garner que es el actor que hace del anciano murió en 2014 a causa de un fallo cardíaco le dio un infarto que es bastante curioso porque es precisamente lo que le pasa a su personaje en la película lo que pasa es que la película simplemente le da un infarto se recupera y vuelve al asilo que de hecho cuando vuelve al geriátrico por la noche va a donde las enfermeras y dice oye que quiero ir a ver a la Ali a la Ali a la mi esposa quiero ir a ver ¿vale? y ahí que se acuestan los dos entendedme uno al lado del otro en ningún caso encima o debajo ¿crees que nuestro amor nos sacará de aquí juntos? y dicho y hecho ese es su último pensamiento en este momento soy lágrimas ninguna película consigue ponerme así de emocional me parece un hito en la historia del cine joder esto sí es cine pero para acabar el vídeo un poco más en alto os voy a contar una cosa muy chula y es que cuando empezaron a grabar Rachel McAdams y Ryan Gosling los protagonistas no se soportaban de hecho Ryan Gosling le dijo al director échala échala esta no la que universe que ya estaban empezando a grabar ¿sabes? y se puso Ryan Gosling a buscar a otras actrices que hiciesen de Ali fuerte también ¿no? pues al final se enamoraron fíjate tú como es la cosa esto es un fanfic 100% real esta historia está escrita en Wattpad por favor y estuvieron dos años juntos que luego lo dejaron me parece muy mal que lo hayan dejado a mí esto de shippear a gente me da mucha rabia pero concretamente con estos dos hago una excepción y creo que a día de hoy deberían de seguir casados y siendo extremadamente felices me lo deben creo que me lo deben y este ha sido el final de el diario de Noah o diarios de una pasión o el amor en los tiempos de Noah espero que te haya gustado mucho este vídeo en caso de que haya sido así recuerda que le puedes dar a like que me puedes seguir en las redes sociales que me llaman todas ellas Makena LX que estoy sudando como un cerdo en Matanza y que me caéis bien algunos vamos a ver una media de 10.000 personas ven mis vídeos no voy a decir que todo el mundo me caiga bien porque probablemente no ¿sabes? adiós amigos goodbye my friends si a la banda que con la banda todo va bien en español por favor ya no voy a decir que es no lo he dicho bueno yo no lo he dicho bueno si no